Así es la vida mi hermano 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 Que me desangrate el corazón, que me hará justicia a la nación Me importa, me importa Y que tú vives tú, verdad, porque tarde o temprano volverás Me importa, me importa Que te viste demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida La cara lindosa Te guita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Y a veces negra Ac제 edgar Y a veces negra Sentir Lo que no se aquello Y a veces negra Porque nadie te ha querido como yo himmoslo No, 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 no Kosño Así es la vida En Caprichosa, a veces nena, a veces color, rosas en la vida, a cada cosa Te quitas, te pones, te subes, te barras y a veces te lo vas Si la quieres por la vida